Desde acá de Medellín, a todos los invitamos para que gocen y disfruten de la Feria de las Flores. Desde temprano la expectativa se apoderó de los más de 800 mil asistentes a la versión 66 del desfile de silleteros. Muchos llegaron con su familia, amigos y compañeros a acondicionar un buen lugar para ver el paso del desfile. Con un sol radiante y al paso de los silleteros pioneros que viajaban en vehículos clásicos, comenzó este emblemático evento. La alegría no se hizo esperar y el orgullo tampoco. Nos sentimos orgullosos, donde el corazón nos salta de alegría, de saber que nuestros silleteros, nuestra gente, nuestra familia está a nivel mundial y que estamos transmitiendo la alegría, la gente paisa que es berraca, pujante. Hace cuánto los tenía azotados, hace como un mes, por hace un mes desde que empezó la feria. Fueron 524 silleteros los que engalararon las calles del centro de Medellín. A todos les pedían una vuelta y los aplausos llenos de emoción impulsaban el paso de los custodios de este patrimonio inmaterial de la nación. Incluso, muchos que llegaron a la ciudad desde otras latitudes alentaron el paso de los silleteros. Primera vez estoy encantado con todo eso. Esta fiesta cívica que Brasil no tiene una como esta. Excelente, muy bonito, que Dios los bendiga. El color, la alegría y las comparsas inundaron el corredor del río. A medida que avanzaba el desfile se hacía más evidente la emoción. Sin embargo, el júbilo estalló cuando María Carolina Tehortúa, ganadora absoluta del desfile de silleteros 2023, se detuvo para exhibir su trabajo, un homenaje a su familia y al tesón de las mujeres. Una felicidad inmensa, es un agradecimiento con Dios, con la familia y con los amigos por todo el apoyo en este proceso. Las mujeres que somos unas perracas y que vamos para adelante. A pesar de las dificultades, somos una perraca y vamos a salir adelante. Este triunfo a toda mi familia, primero que todo a Dios, a mi familia, para en especial a mi papá. Está pasando por una situación de salud delicada y me siento muy orgullosa de ver que él me vea ganadora absoluta. Ninguno se quiso perder esta fiesta. Increíble, increíble, chévere, chévere. Me ha parecido Barranquilla chévere. Medellín chévere. Es una alegría, es amor, es de todo acá en Medellín, sí, se siente ahí mismo. Porque el telemedellín, aquí es. Medellín, aquí es mi familia, es de todo acá en Medellín, sí, se siente ahí mismo. ¡Gracias! Medellín, aquí es mi familia, es de todo acá en Medellín, sí, se siente ahí mismo. ¡Gracias! Medellín, aquí es mi familia, es de todo acá en Medellín.